Buenos días chicos, bienvenidos una vez más Estamos en una partida de LOL, una ranked Con Sivit Y tal como dije, voy a traer Una skin en cada juego Y en este Va a ser la de Sivit Arcade Vamos a ver Que tal va la cosa, la he probado La he probado con Con la skin de defecto que tiene Sivit El aspecto normal, y se carga la skin La probé con una skin y no se carga Así que bueno, lo dejé en un comentario Fijado del vídeo De las skins, donde explico El programa, el como funciona a veces Bueno, pequeños Inconvenientes, pero no pasa nada Tampoco tengo ninguna skin chula con Sivit Así que no pierdo nada Bueno, vamos a de carry Estaría bonito ir con esto, ¿no? ¿Por qué no? Un smite y un prender Todo muy bonito y muy normal ¿Qué tenemos en contra? Pues de momento ni para joder Hay que ir a mid Kha'Zix supongo que ir a jungla Y Urgot Supongo que ir a top Que el hecho No sé Ah, bueno, claro Es que ellos dos pecan a la vez, ¿no? Sí Un raven Me lo esperaba También me esperaba algún veigar Pero no No está veigar Está Yasuo Eh, en jungla Yasuo Eh, pues no tengo ni idea Eh, vamos a ver No sé qué hacer Vamos a ir cambiando Y esto Este del poro Del poro que me gusta muchísimo El La reina poro O el guardián poro El guardián poro También está muy chulo Guardián urf Me gusta la reina poro Me gusta el rosita Eh, bueno Vamos para allá Vamos a ver Ya está todo el equipo hecho Ya vemos más o menos Cómo van las cosas Vamos a ver ahora Cómo andan de puntos de maestría Cada persona Y a ver qué tal va la partida Que nos depara Eh, aquí está Civil Recreativa El Splashart es chulísimo In-game también está muy chula Eh, tiene diferencias Con las otras de arcade No cambian tantas cosas Como las otras Pero Aún así Está muy chula Eh, no cambia el bug Nada de eso Pero bueno Cambian las habilidades Y está Está chula Teniendo en cuenta Que está hecha por fans No es de Riot Pues oye El trabajo El currazo Está muy bien hecho Eh, maestría 5 Vale, todos muy bien El que no tiene maestría Es mundo Y tiene casi 10.000 Bueno, andará por 4 Por 3 No sé Por ahí andan en la cosa Casi 4.000 Y el resto Pues bastante bien Todos con maestría 4 4 5 6 7 5 5 4 Y 1 7 Hay muchos yasubos últimamente No sé por qué Demasiados yasubos veo Y no siempre son buenos Eh Vamos para allá Voy a jugar a mi manera Con Sivir Eh No tengo aquí Vaya Que pena Eh ¿Y cómo es mi manera con Sivir? Pues de preferencia de primera Y una poti Quiero aguantar un poco en línea No soy de comprar mucho las potis Pero Y vamos a subirnos ¿Qué puedo subir a primeras? No lo sé Quieren invadir al red Es un poco Bueno, vamos a poner un war aquí Más bien si les invadimos Serían su azul No su No en Si lo que está diciendo ella Es que nosotros invadamos Entonces sería su azul Aquí está el blue No el red Y bueno Aquí está el red Nuestro red Pero como no entiendo yo mucho de inglés Pues entiendo Dos de las tres palabras Así que era Eh Tenemos de momento al júnculo FK Eso no pasa nada Eso es un remake Y ya está Vámonos a línea Si no hay Por lo menos yo me voy a línea Jack está FK Así que Ah vale No, se fue a top Pues nada Lux Ven para aquí Se ha ido el baño Bueno, no pasa nada Eh Voy a subirme la W Quiero farmear Tengo la preferencia Y quiero farmear lo antes posible Muy bien Vamos a controlar Este Para mí también Lo he perdido Si lo he perdido Para mí también Eh Pues pensé que lo iba a perder Vale Ahí, perfecto Llevamos cinco Ni tan mal Vamos a pokearles Por ahí para atrás Muy bien Ya está Vamos a llévanos este Vamos a ver Se nos va a ir este de melee antes Aquí Ahora este Perfecto Muy bien chicos Y oye Está La primera kill Así de gratis La primera kill Y once de farro Muy bien la cosa Bueno Nos está atacando Pero no nos importa mucho Vamos a gastar Todas las cargas estas Ahí, ahí Que se me van los minion A ver El de melee Que va a morir ahora Este Este Y el grande yo Se me ha ido Lux Vale No, no Lux no lo tomo Pero se me fue Degrando yo Se me fue Vamos a ver si le podemos Dar desde aquí Y me puedo llevar Vale No le he podido cosechar Pero no pasa nada Recuperó vida justo En el momento Vale Eh ¿Qué tiene abajo? Tiene ignite Bueno Bueno, bueno Ahora tranquilitos Que hay que farmar A este Vale Ya tenemos el escudo Perfecto Perfecto Cuarto Eh, como vamos Ocho En contra de veinte Vamos perfecto Sefan Podría ir todavía mejor He perdido minions Vale Vale Vale, este Mmm Le di demasiado pronto Y perdí al otro Sin querer Un misclick Bueno Eh Vale Me voy a base Tengo mil doscientos Quiero comprar Eh Vale Ahí está Eh, quiero comprar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahí no te veo Aquí Y aquí Y aquí Este cetro vampírico Cetro vampírico Y unas botas Vamos para allá Veinticuatro de far Frente once de far Muy bien De hecho vamos El que va mejor de ellos Es el mid Y vamos mejor que él Tenemos uno aquí De momento el bot Está bastante ganado Bueno Estáis viendo la skin In game Está muy chula Cambia todo Cambia aquí también Los iconitos Eh Es un buen detalle Me gusta mucho eso Cambia la Q Cuando la tiras Tiene una animación Voy a estornudar Muy mal momento Para eso Vale No sé si puedo farmear esto Tiene ignite Y quiere ver Si me puede matar Pero Lo tiene difícil No soy tan Tan tonto Para dejar Matarme por ignite Bueno Vamos a llevarnos esto Tenemos el cetro vampírico Vamos a llevarme este Antes de que venga La oleada Perfecto TSS aquí Vale Está ahí No pasa nada Logs por favor No me toques el farm Tengo calculado Cuando van a caer Y si me toca el farm Eso Si me toca el farm Pues me despista Se me va la mano No sé cuánto Tengo que llevar El balminio Bueno Si yo de paso No miro Este por ejemplo ¡Ah! Vale Este Este Y Para mí ¿Cómo vamos? 16 a 40 Y no sé cuánto Vale Vale Este también Para mí Voy 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 Lux Estoy Estoy Tranquila Nos llevamos Otra plaquita No creo Vale Por si acaso Vamos a Ahí estamos Bueno No dije nada La Q Cuando la tiráis Os marca Os marca La dirección Hacia la que la estáis tirando Y la W Cuando la tiráis Empieza a girar Que está muy chulo ¿Veis esto? Empieza a girar La mano de Sivir Lux es demasiado agresiva Para mi gusto Está ahí Estoy fallando Estoy fallando Minios muy absurdos Vamos a gastar Aquí el maná Muy bien De hecho Le podríamos matar Con una de estas Si le pillamos bien Casi No le pillamos la vuelta Vale Faltan aquí los dos Bueno Era un poco obvio Tengo 1300 Vamos a volver a base 1300 Quiero un poco más Porque quiero comprar El espadón Y también quiero comprar Un pin Entonces esto Un poquitín más De farm Aquí ya tengo El suficiente Pero es que es Fan gratis Muy buen trabajo Bueno el bote Bueno el bote está Re que te he ganado Ese minio Se me ha esperado Un minisegundo más No 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 Sivir que no Me quiero comprar Quiero comprar el espadón Y Quería comprar uno Pero ya tengo para dos Incluso para otros objetos Vamos a cargar un poco Aquí en el borde Y vámonos para allá ¿Cómo vamos? Vamos 3-5 Abajo vamos 2-0 En jungla Top mid Bueno Todavía se puede remontar Uno de ellos va bien eco Y va bien el top Bueno si abajo Les ganamos Les hacemos inútiles a 2 Así que acabarían Siendo 5 5 contra 3 Que ni tan mal Habría que ver también Esos 3 Pero Yo acabo de llegar Señor Jax ¿Quién te ha mandado Luchar Señor Jax? Vale ¿Veis? Me marco la dirección Hacia la que va Y está súper chula Bueno y también Hacia la que vuelve Eso no es ninguna ventaja O sea En el juego Creo Bueno Ese minion lo he fallado Vale No tengo todavía La velocidad de ataque Suficiente No me quiero meter Porque se me meten bien El stun Podrían matarme Este Brand Junior Que por cierto He visto ahora su nombre Brand Junior Muy bien Vamos a farmear Con esto A A lo bestia Aunque no nos llevemos A los minions No pasa nada Pues cuanto más farme De Brand Menos va a farmear Draven Y ya le saco Muchísima ventaja Como para Que farme Mal Vale Tenemos aquí Un War Así que le vemos Que te ha matado Por tu culpa Te ha matado Por irte O sea El Ball No lleva ni asistencia Ni kill De ellos Bueno un poco De presión Y ya está Vamos a quitar Estos minions Vale Brand está Ay Lux El Ignite Bueno no podéis haber hecho nada Con el Ignite Nada No pasa nada No No vayas Jax No vayas Te van a matar Te van a matar Jax Vete de ahí Madre mía Que os apostáis Que culpa Lux Es que os Apuesto lo que queráis Vamos a comprar Todo esto Nos faltan 15 Para acabar La preferencia Te estoy fingiendo Para que te vayas Gilipo Tontito Pues vale Nada No te digo nada más Vale A ser feliz Vas 0-4 Y vas 30 de far Oye Sé feliz No pasa nada Eh Jax A ver Te estoy pingando Para que te vayas Eres 1 contra 2 Y vas a morir Vale 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 Es que no podemos hacer Nada aquí A ver Tiene la ulti Este Si te lanzas Te va a matar Está intentando pillar Vale Fallo Ahí tenemos Una posibilidad Farmear esto Un poco Esto está Muy Muy reñido Ya Bueno Mi finalidad De la partida Que era Tras la skin Está hecha Así que yo Ya soy feliz Dudo mucho Que esté haciendo Un dragón Exactamente No se lo están haciendo Vamos a poner aquí esto Vamos a tirar la torre Que encima es la primera torre Eso es oro extra Sigue lo del oro extra Si no me equivoco ¿No? Ahí estamos Oro extra Algo de ventaja Ya puedo irme a otras líneas Ayudar un poco Y me faltan 6 minions Faltan 6 dichosos minions 95 de farm Minuto 13 Bueno No se si está mal o bien Yo creo que bien Vale Si eco salta No Si me lanza El slow Lanzo Si no No Vale Perfecto Me falta uno De farm En serio O sea Está O sea Está fedeando O sea Está muriendo A 3D Y dar Bueno Eso es suicidarse Está dando kills Al equipo contrario Porque se le están diciendo cosas Yo Bueno Bueno Ya tengo El oro Perdón Ya tengo el fan Para poder vender La preferencia Como veis Sigo Sigo farmeando Me importa más Estoy muerto Estoy muerto Estoy re que te muerto No se escribe así Jex El mute Pero bueno Da igual Eh ¿Qué quería hacer? Vender la preferencia Vamos a comprar esto No puedo morir más Eh Pues no los hay que comprar Bueno Los pins Por supuesto Velocidad de ataque Ya tomo por saco Eh Vamos a volver a guato Estamos perdiendo Por culpa del jugula Bueno Y de culpa del mira Esa culpa No De los tres El top también Joder Solo nosotros vamos bien Uy Que dolor de partida 5 1 6 1 4 0 Madre mía Están aquí No me voy a rendir Me da igual Bueno Bien No podemos Ya sé Ya sé que no podemos Hacer mucho Quiero farmear un poco Y ya está Incluso farmear mal Es que no me estoy preocupando O sea Llevo 111 He farmeado De pena En estos últimos 4 minutos No sé Tienen tanques Algo No Bueno Urgot Pero no me preocupa Si voy a ir acabando Los objetos esenciales Porque Si no Esto está Muy difícil Estoy tardando mucho En comprar Muy mal Por mi parte Tengo que ir a mil Pero voy a ir a mil Y vamos a perder el bot Por favor Por favor Deja de morir Y mundo Y Jax Por favor Que entre los tres Habéis muerto 16 veces Y vamos 19 O sea Van ellos 19 Lugos Por favor No me necesito También el farm Que vale que estamos Como estamos Pero Eso no es motivo Ah Bien Bueno Brandy la ulti Otra vez 07 17 Voy a top Voy a colar un poco más Tampoco hay prisa Ahora si voy a top Bueno Hemos perdido el top No llevo Aunque me tiren la ulti Para correr No llevo 07 1 6 0 4 Pero vete a tu linea Tienes una buena linea En mi vida Campeón Que haces aquí Ahora si te vas a mi No Es que Que leche tienes Que maldita leche tienes Y a su Tenías que ser Bueno Está muerto No No doy por Está muerto No voy a ayudarles más Como va 5 8 7 0 5 Vale 0 5 Más Más Esto es menos Más 0 8 Más 1 7 Igual A 1 ¿Cuánto? Vamos a hacer los cálculos rápidos Esto es un Total De 20 Madre mía Madre mía Habéis muerto 20 veces Y habéis matado A uno Y habéis ayudado A otros Dos Bueno O a dos en general No es que sea otros Posiblemente uno Haya sido de eso Madre mía Que de las 6 Que el 5 Llevamos el bot ¿Pero qué he hecho yo Para estar aquí? Por favor Claro Gracias Otra más ¿Qué te pasa ya? Escállate la boca Te va a ser que Head Habiendo muerto 8 veces De que te he quitado Una aquí Pues no te la he quitado Además es una team fight Las team fight No se dejan las kills Pero bueno Vale Sigue Sigue siendo feliz Uy no Deja hablar por teléfono Y ayuda Leches Un poco de cabeza No se lo que está Arruinando una partida Está arruinando Un arranque ¿Dónde vas Yasuo? Que te hace la parrilla Pues nada Voy para allá Yasuo Vale Estoy feliz Entonces al mirar Los objetos Que llevará Eso no lo bajamos Me había dicho Que no había tanques Pues ahí está el tanque Campeones Ay ¿Cómo vamos de farm? 139 Estoy bajando 140 Estoy bajando también El farm bastante ya Desde que deja la línea No estoy ya farmeando Si quiere ¿Quién era último? No lo sabía No vale la pena Perseguir De farmar De esto Intento Dejax Por quitarme el mini Voy aquí Vamos a farmear un poco A ver si yo hago 200 de far Por lo menos Antes de acabar la partida No sé Hacer algo Que no A ver Vais a jugar Por mis narices Bueno Por las mías Y por las de quien Me esté ayudando Dándolo Bueno 153 de far Si voy a ir a ayudar Porque Esto Vamos 930 Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vale Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Es que ni me dio tiempo ponerlo. Bueno espero que os haya gustado la skin de Seville, que veáis que estas cosas son las que pasan en bronce y nada, casi suelen ser el 90% de las partidas. Con gente así o gente FK también es muy normal y tampoco hay más porque aquí han insultado, se han suicidado, han ayudado al contrario, han jugado penosamente, solo queda gente FK. Bueno gracias por darme no, eh, por lo menos. Anda, sacrificios, rendirse, y no sé si ha dicho algo por el chat así que... Suicidios varios, jugar muy mal, jugar solo... Un equipo, y creo que de momento esto para este. Mundo se las come todas, como grandollón que es. Toxic player, toxic, toxic chat también. Y vaya este, tiene que ver que he hecho un copio de pega porque es lo mismo que a Mundo. Toxic player y toxic chat. No sé qué están poniendo, bueno. Ay, pero es verdad, o sea, 3.27, en serio. O sea, abajo 5, 4, 4 y 4, 3, 3. Debajo hemos acabado 9, 7, 7. Bueno, he muerto 3 veces y he muerto 4. Vale, puede morir menos, pero hostias. Que el mejor, o sea, el siguiente que menos ha muerto, ha muerto el doble, que lux. Y no ha hecho nada, ni un cuarto, que lux. El Mundo al final ha matado a 3, pero ha muerto a 9 y esas 3 no han valido para nada. O sea, penoso, bueno. 160 de farm. Y el resto, bueno, es que ni hablo. Y nada, nos vemos en la próxima partida. Espero que hayáis disfrutado de la skin por lo menos.